aquí está bonito porque es como un centro comercial pero tiene para sentarse y disfrutar del área verde y hay tazos este es el centro de la diversidad y a un lado está la entrada al fort canning vamos a subir ese cerro que está ahí y ahí dice fort canning estamos aquí enfrente de fort canning park y escaleras mi peor enemigo después de subir unas cuantas escaleras ahí se ve el de sants llegas a el roofless garden digo raffles garden quiero suponer que ese era un faro pero pues ya hay más edificios mucho más altos que este faro miren esta planta exótica para comparación esta es mi mano esta es una hoja son enormes y tiene fruta frutas del demonio como las de one piece esta peluda y miren como es por abajo pura raíz pura raíz este es el famoso tree tunnel o túnel del árbol es súper difícil de encontrar y es una tontería porque está a nivel de calle tuvimos que subir todo esto todas las escaleras y después bajarlas y resulta que está a nivel de calle y se ve como que muy chafa vamos a ver si está bueno recuerden que no tienen que subir si vienen al fort canning primero vean todo lo demás y después ya bajan a esta cosa o entren por este lado de la calle y después suben porque si no es una pérdida de tiempo es un parque bastante equis y este es el famoso túnel tree la verdad la verdad es que no está tan chido nada chido parece que como aquí llueve mucho en singapur puedes pedir restado las ojillas con esta aplicación la escaneas y te la pueden llevar como sabrán en singapur son muy estrictos muy fanáticos de la seguridad y hasta te ponen aquí cuántos cuántos rateros se han arrestado en el año 2023 para que andes alerta si lo pusieran en médico creo que no les alcanzarían los números miren ahora nos tocó ir en la parte de arriba de un double decker y hasta el fence el double decker vamos a ir a marina bay a ver otra vez a repasar los shows y a ir a la experiencia de avatar a ver qué tal pero miren vamos arriba de los autos vamos a don quijote pero no está tan padre como en japón aquí está más como un supermercado mercado bastante equis sólo con muchos anuncios del don quijote este pero no hay nada así de guau aquí no sientes el impulso de comprar como en japón agarraste hasta había agarrado una canasta pero tal vez porque todo está chido miren se ve el marina bay sanz desde aquí y también se ve el ferris wheel vamos a ir ahorita a ver los shows a ver la experiencia de avatar y el museo que está ahí enfrentito ver qué tal nos va síganos para más contenido ya estamos en el art science museum este edificio que tiene forma como de flor obviamente como estamos en singapur la tecnología no puede faltar vinimos a ver esta sesión de vr se llama samsara en el museo de arte y tecnología y ciencia de singapur y está hasta el último piso y podemos ver esa obra de arte vamos a probar los asientos de hombres de negro huevitos estos dos mira estos qué te parece will smith nos mintió si están cómodos los asientos de huevito sólo que se escucha mucho el eco cuando hablas adentro ya salimos del museo tuvimos una experiencia de reencarnación estuvo interesante fuimos a ese museo y ahora vamos a cruzar este puente emblemático porque vamos a otro museo que está súper lejos está hasta allá ay se nos pasó bueno no se nos pasó es que queríamos ir a lo de avatar pero ahorita no está hoy justo hoy todo el año cerrar justo hoy ajá ahorita vamos a ir ahí donde está esa cúpula y mañana vamos a universal así que ya no nos alcanza el sentido sí ya fue ya fue pero bueno no importa aquí tenemos un estilo muy colonial miren guau y una florecita venimos a ver la exposición de Manila a Galeón y es como las culturas asiáticas y de las Américas se relacionan seguramente tienen algo de México está padre esta representación de las galeras españolas que iban de Manila a Acapulco y a otros países sudamericanos y aquí se ve lo que traían miren y aquí se ve lo que traían miren eso es lo que traían de México frutas verduras plata de México y eso es lo que venía creo que esto es lo que venía de Asia arroz black pepper pimienta vasijas coco eso es como limones amarillos miren esto vamos a subirnos a los Megatrees y en los Megatrees están las Megasits y las Megasits la hacen inteligente estamos en la selva y ahí se alcanzan a ver los Megatrees aquí va Lucero echándole ganas si se puede estamos esperando en la fila para subir al Megatree ya subimos al Megatree mirenlo wow es una buena hora se puede ver el ferris wheel otras estructuras el Marina Bay Sands y aquí se ven todos los Megatrees está interesante si les están viendo las alturas tal vez no es un buen lugar porque si se siente chistoso pero está padre es una muy buena vista ya empezó el show wow el Megatree está cantando para nosotros miren es genial guau no voy a callar para que lo vean oh el fantasma de la ópera ah no ahora es New York ah si me da pena la espera ah o cero no hay que misión miren toda la gente está allá miren toda la gente está allá miren estamos hasta arriba podemos caminar todo este puente para ver que hay oh oh hace una especie de espiral si se alcanza a ver te va a salir la máscara wow estamos abajo de uno miren este show si dura ya vimos si dura bastantillo estamos aquí justo a ojo de los árboles se ve super padre con pura suerte nos tocó subir porque ya no estaban dejando subir fuimos los últimos que dejaron subir miren toda la gente está allá abajo también debes saber muy padre pero de aquí arriba es más pero es una experiencia distinta yo creo y también atrás tienes el famosísimo marina wow que hermoso estamos rodeados de árboles no 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 Y así nos vamos a despedir de los Megatrees desde abajito, para que se vea bien. Adiós Megatrees. Miren el escusado más grande del mundo. Miren cómo se va el escusado todo. Y abajo hay una fuente donde cae todo el escusado. Y hay mucha gente que les llama la atención. Wow, y ahí dice a qué hora va a ser el siguiente show. Oh, con láser. Uh-huh. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es hermoso y desconocido. Gracias por ver el video. ¡Guau! 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 ¡Guau!